Siete, siete errores muy graves que cometes a la hora de besar, ya sea un hombre o una mujer. Así que prepárate, te voy a dar unos consejos porque verdaderamente la mayoría de las personas cree, piensa que sabe besar de manera correcta, pero créeme, en ocasiones cometemos errores garrafales que pueden hacer que pierdas al amor de tu vida solamente con un beso, por un beso mal dado. Así que prepárate, porque estos consejos, créeme, te van a funcionar. El primer error garrafal es, los besos no se piden, ni se roban. Así que no te quiero yendo por la calle robándole un beso o agarrándoles prevenida, porque muy probablemente te dices una cachetada o pues que se siente incómoda. Y eso no es lo que quieres, un beso es un estado de privacidad, es un estado de confianza. Entonces lo que tienes que hacer con esto es que el beso tampoco se pide. No sé, Gary, ¿te puedo dar un beso? Oye, ¿nos besamos? No, no funciona. Es bobo, es onso y aparte le quitas la magia. El beso debe ser esporádico, pero creando el momento, creando el instante correcto. El segundo error garrafal, y este lo veo muy seguido, me llevo en mis amigos. Morderlo muy fuerte. A veces estás besando a alguien y miran, no me dejarás mentir, te muerde con tanta intensidad que te termina lastimando. Y eso, créeme, pues no es bonito. O sea, nadie quiere andar por la vida aquí con el labio todo roto, con una herida, o que el beso termine siendo doloroso. Hay gente que sí le gusta el dolor, yo no juzgo. O sea, chingón, vivan su vida. Pero a la mayoría de las personas no les gusta. Así que no te quiero dar un beso con una mordida muy intensa, que termine sangrando. O sea, si es el momento, si está en un lugar muy íntimo, si es más personal, pues va, chingón, si ya se conocen. Pero si apenas es la primera vez que lo estás besando y le sueltas un mordidón de los que asustan, oye, el hombre se va a terminar asustando y va a querer huir. Tercero error grave a la hora de besar es no cerrar los ojos. Casi siempre las personas, y me ha tocado, de que veo que alguien se está besando y están así nada más. Con los ojos abiertotes. El no cerrar los ojos a la hora de besar a alguien, número uno, que quita la intimidad. Número dos, se vuelve incómodo. Porque si abres los ojos y estás a esa distancia de alguien más y lo estás viendo directamente es de que, ay, güey, sí lo estás sintiendo o nomás estás moviendo. ¿Sabes? Así que cerrar los ojos es íntimo, es bonito y demuestra que lo estás sintiendo. El siguiente punto, el cuatro, es dar besos muy largos. Y los besos largos me refiero a de que verdaderamente si duras más de 10 minutos dando un beso, o sea, casi casi le estás lavando la boca. O si duras más de 20 minutos dando un beso, se te calambra la boca o ya hasta se vuelve incómodo. Es más, llega un punto en el que el sentido del beso se comienza a perder y ya nomás estás moviéndote. Y es feo. Y créeme, te aseguro que lo has vivido porque es un error típico de principiante, el hecho de dar un beso y darlos demasiado largos. Porque sí, porque te gusta, porque quieres extenderlo lo más posible, porque crees que es lo correcto. Pero no, que hay siempre un beso es darlo cortas, vuelves a otra cosa, un abrazo, vuelves al beso. Y así constantemente, no siempre estar en el beso y que sea constante, constante durante una hora, dos horas, o tampoco es película, no es un capítulo de una serie para que dure tanto tiempo. Número cinco, usar demasiada lengua. La lengua es un instrumento muy útil a la hora de dar un beso. Es íntimo, es bonito, es sexy, pero hay gente que abusa de ella. Y yo he tenido amigos que están en control de situaciones de que, güey, la acabo de besar y estoy todo babiado o de que no, la besé y sentí como si me hubiera pegado una serpiente, un lenguetazo. Usar demasiada lengua, o sea, tampoco si no conoces los gustos de la persona, repito, a la hora de besar a alguien por primera vez o que apenas está conociéndose, están experimentando. Y no sabes, no sabes si le gusta la lengua, no sabes si verdaderamente le incomoda o no le gusta la humedad. Así que no te quiero dando besos de demasiada lengua, puedes dar un poquito, o sea, nada más como que el rosito y ya. Sencillo. Seis, es no usar las manos. ¿A cuánto les ha pasado que estás saliendo con alguien y están besando a esa persona y para eso un ladito, es decir, tieso, ni se mueve. Y esto es re incómodo porque las manos son una gran herramienta y más que por decir por incomodidad o porque se vea raro, es una herramienta que puedes utilizar para que se sienta mejor, para que fluya más el beso. El estar besando y tomar del cuello, acariciar, abrazar, tomar de las manos, son detalles bonitos que siempre pueden incrementar la emoción del beso, el momento, y hacer que los dos se sientan mucho más comprometidos con esto. Entonces, utiliza tus manos, no tengas miedo. Es más, por algo las tienes. Si estás besando a esa persona, yo te daría un consejo, es tomar de la cara o tomar del cuello en esta zona. Es muy íntimo y es muy lindo porque verdaderamente a casi toda esa zona es un punto erógeno o algo así creo que se llama que al rozarlo es como que ¡ay! ¡Niáñaras! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Y por eso es tan importante. Punto número 7, error clásico, es que te huela la boca. Si vas a besar a alguien, por favor, que no sea después de comer hígado ensabollado, de haberte zampado unos tacos de de cebolla con ajo, con pimienta, no lo hagas porque para empezar esto lo que va a provocar es que no se quede con ganas. Cada vez que la vuelves a besar se va a acordar de eso y le vas a dejar un sentido horrible. Sí, puede que también le encante la cebolla pero a nadie le gusta el olor de una boca sucia así que te quiero con los dientes bien lavados y puedes cargar unos chiquitos cuida muy bien tu higiene bucal. Es más, tengo amigos que hasta cargan un cepillo de dientes cuando van a una fiesta o cuando van a ver a la persona que les gusta porque quieren que les huela bonito, que huelan a menta, que les encante. Entonces, quiero que cuides muchísimo tu higiene bucal. Esos consejos espero que te sirvan muchísimo porque principalmente son para que tú retroalimentes y para que no vuelvas a caer en ellos y para que una vez que tengas la oportunidad de estar con esa persona especial estén en su momento íntimo, se conozcan, quieran sacar lo que sientes, tengas pues el motivo de enamorarlo bien y bonito y no tener errores garrafales que te hagan perder a esa persona que quieres tanto. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.